Y hoy hay un hecho histórico en nuestra patria, se instala el periodo de sesiones de la Asamblea Nacional para el año 2021-2022. Allá se encuentra nuestra compañera Maysbert Patricia Bolívar, vamos con ella de inmediato Maysbert, estamos contigo. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde la Plaza Bolívar de Caracas para dar cobertura al acto de ofrenda floral al libertador Simón Bolívar con motivo de la instalación de la Asamblea Nacional para el periodo 2022-2023. Como pueden apreciar a través de las pantallas, en este momento ya se encuentra la Junta Directiva de la Asamblea Nacional presidida por el diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, además está en compañía también de lo que es el diputado Diosdado Cabello Rondón, además de la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Iris Varela, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional de Hidalgo Bolívar y otras autoridades quienes también están acompañando este importante evento. Saludamos respetuosamente la presencia del diputado doctor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, diputada doctora Iris Varela, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, diputado Didalco Bolívar, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, del diputado Diosdado Cabello Rondón, jefe de la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria, diputado Pedro Carreño, coordinador de la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria y presidente de la Comisión Permanente de Política Interior, diputado Pedro Infante, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, licenciada Rosalba Gil, secretaria de la Asamblea Nacional, ciudadana Inti Hinojosa, subsecretaria. Es importante señalar que la Asamblea Nacional para el periodo 2022-2023 se instalará este miércoles 5 de enero, tal como la establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Reglamento de Interior y Debate. En este momento las autoridades se desplazan hacia la estatua ecuestra del libertador Simón Bolívar para rendir homenajes, para rendir honores al padre de la patria, el libertador Simón Bolívar. Además, también se disponen a tomar la fotografía oficial de este importante evento. Posterior a estos honores, se trasladarán al Palacio Federal Legislativo. Vamos a escuchar en este momento el himno nacional. ¡Gracias! 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 de tener un año 2021 de recuperación del Parlamento venezolano, un espacio que lamentablemente estuvo en manos de una extrema derecha que utilizó el espacio o los hemiciclos, un espacio sagrado como la Asamblea Nacional Bolivariana para solicitar sanciones, para prestarse al bloqueo a Venezuela, para prestarse a la agresión del territorio nacional y recuperada esta Asamblea Nacional por las fuerzas revolucionarias, por las fuerzas patriotas, para colocarla al servicio del pueblo. Durante el año 2021 tuvo un trabajo fructífero la Asamblea Nacional de Venezuela, con la creación de diferentes instrumentos legales que acompañaron las reivindicaciones que esperaba el pueblo venezolano, sobre todo enmarcadas en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social y también en el ámbito del encuentro, del reencuentro entre cada uno de los venezolanos. Recuerden ustedes que desde la Asamblea Nacional también se impulsó lo que es el diálogo o los diálogos con las oposiciones y fue Jorge Rodríguez quien encabezó estas comisiones. De inmediato nos vamos con Graia Casela, nos tiene más detalles desde la Asamblea Nacional. Graia, estamos contigo. Muchísimas gracias. Establecemos este contacto desde el Palacio Federal Legislativo con la llegada de las autoridades al frente del presidente del Parlamento venezolano, doctor Jorge Rodríguez, en compañía del jefe del Bloque de la Patria, diputado Diosgado Cabello y demás parlamentarios, amenizado este recibimiento por el diputado Cristóbal Jiménez en este día histórico, donde quedará nuevamente instalado este año parlamentario esta instalación de estas sesiones ordinarias que este 5 de enero también estarán eligiéndose las nuevas autoridades que estarán al frente del Parlamento venezolano para el periodo 2022-2023. Ya conocíamos cuál es la propuesta del Bloque Parlamentario de la Patria para la reelección del diputado Jorge Rodríguez de la presidencia del Parlamento venezolano. La primera vicepresidenta Iris Varela y la segunda vicepresidenta Vanessa Montero. En tan solo minutos estaremos conociendo quiénes quedarán al frente de la Junta Directiva del Parlamento venezolano tras esta ofrenda floral en la Plaza Bolívar de la ciudad de Caracas. Reciben acá, en el Palacio Federal Legislativo, a las autoridades, a los diputados que estarán justamente al frente. ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva la música venezolana! ¡Que viva el Parlamento Nacional! ¡La Asamblea Nacional! Recordemos que son 277 diputados, de los cuales 256 diputados de la patria en este día por demás histórico y tal como lo establece la Carta Magna, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 194, así como también el Reglamento de Interior y Debate del Parlamento venezolano. Como queda establecido este 5 de enero, se hará conocer precisamente la Junta Directiva y este inicio del año parlamentario, donde además hay muchísimas expectativas en torno a lo que estará ocurriendo en los próximos minutos, lo que será, lo que se va a desarrollar dentro del hemiciclo, donde se encuentra nuestra compañera Giseth Cabrera, por supuesto, a la expectativa. Pero además comentarles un balance positivo de lo que han sido esas 38 leyes sancionadas, como lo daban a conocer las autoridades del Parlamento venezolano en un importante encuentro con el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, celebrado ayer con los diputados de la patria, pero que además nacen para este año nuevos retos y nuevos compromisos, como nosotros le veníamos pues adelantando. Hay este año una etapa de métodos de gobierno, de soluciones permanentes, a lo que ha llamado el jefe de Estado venezolano, un nuevo sistema de gobierno renovado con el 1x10. Hay que recordar que el pasado 6 de diciembre del año 2020 las fuerzas revolucionarias alcanzaron 256 curules, además está contemplado dentro de la Carta Magna cuáles son precisamente estos pasos para el inicio de este nuevo año legislativo 2022-2023. El llamado es el compromiso con el pueblo venezolano, leyes a favor también de cada uno de los venezolanos, vamos a activar esa brigada 256 de acción de denuncia, pero también a no abandonar lo que significa el parlamentarismo de calle. La Asamblea Nacional en el año 2021 derrotó a los violentos. El 2021 fueron de grandes avances, podemos compartir con ustedes además lo que significó esa aprobación de leyes en 61 sesiones, una de instalación, 49 ordinarias, 5 especiales, 4 extraordinarias, 2 solemnes y 2 comisiones consultivas. Lograron sancionar 38 leyes, aprobar 16 proyectos de ley en primera discusión y dejar pendientes en cuenta 26 propuestas de ley. Igualmente aprobaron 81 acuerdos y autorizaron la designación de 9 embajadores. Se nombra a la diputada Noelí Pocaterra como secretaria accidental. Ciudadana secretaria accidental, por favor, ocupe el asiento de la secretaría. Señor presidente de la Asamblea, doctor Jorge Rodríguez, Será la diputada Noelí Pocaterra, diputada por el Estado Zulia indígena de los pueblos Guayú del Estado Zulia, quien funja como secretaria accidental durante esta sesión de instalación que ya está por iniciar dentro del hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo. Como lo hemos reseñado desde el inicio de esa transmisión, esta es la primera sesión que realiza la Asamblea Nacional durante el año 2022 y tiene como pautas elegir una nueva junta directiva para iniciar el trabajo parlamentario. Aquí ya están dentro del hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional los 277 parlamentarios y parlamentarias del Poder Legislativo que el día de hoy se han convocado, según lo establecen las leyes de la República, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Reglamento Interior y de Debate del Parlamento venezolano que cada 5 de enero, sin convocatoria previa, están todos invitados para participar en esta sesión de instalación de la Asamblea Nacional del Parlamento y lo que tiene que ver este cumplimiento de la agenda legislativa durante el año 2022. Vemos que se va llenando lo que es el quórum del Palacio Federal Legislativo y ya está sentado en lo que es el podio de las autoridades del Poder Legislativo el presidente de este Poder Público. Por favor, sírvase junto con la bendición que nos dé a todos informarse el quórum. Un saludo fraternal para todas y todos ustedes. Gracias, secretaria. Se declara abierta la sesión. Por favor, secretaria, sírvase de dar lectura al objeto de la sesión. Asamblea Nacional, sesión de instalación del periodo anual de sesiones ordinarias 2022. Punto único del orden del día. Elección y juramentación de la Junta Directiva 2022 de la Asamblea Nacional de conformidad con lo establecido en el artículo 194 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 7, 8 y 11 del Reglamento Interior y de Debate. Es todo, ciudadano director de debate. Gracias, secretaria. Antes de dar inicio a esta sesión de instalación, por favor, nos ponemos de pie para escuchar las gloriosas notas de nuestro himno nacional a cargo del Orfeón Libertador del municipio bolivariano Libertador. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor. Abajo cadenas, abajo cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor y el pobre en su choza libertad pidió. A este santo nombre, a este santo nombre tembló de pavor, el mil egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor. Gritemos con brillo, gritemos con brillo, muera la opresión, muera la opresión. Compatriotas fieles, la fuerza es la unión, y desde el empidio el supremo autor, un sublime aliento al pueblo infundió. Un sublime aliento al pueblo infundió, un sublime aliento al pueblo infundió. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor. Unida con lazos, unida con lazos, que el cielo formó, que el cielo formó la América toda, existe en nación. Y si el despotismo levanta la voz, seguiré el ejemplo que Caracas dio. Y si el despotismo, y si el despotismo levanta la voz, seguiré el ejemplo que Caracas dio. Seguiré el ejemplo que Caracas dio. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor. En consideración, honorables diputadas, honorables diputados, antes de dar la palabra a las ciudadanas diputadas y diputados que la han solicitado previamente, sírvase por favor, ciudadana secretaria accidental, dar lectura al artículo 194 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 7, 8 y 11 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional que están relacionados con la elección y postulación de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 194. La Asamblea Nacional elegirá de su seno un presidente o presidenta y dos vicepresidentes o vicepresidentas, un secretario o secretaria y un subsecretario o subsecretaria, fuera de su seno por un periodo de un año. El reglamento establecerá la forma de suplir las faltas temporales y absolutas. El reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 7. Elección de la Junta Directiva. Al inicio del periodo constitucional y al inicio de cada periodo anual de sesiones ordinarias, la Asamblea Nacional escogerá la Junta Directiva, la cual será elegida por los diputados y diputadas presentes. Resultará elegido o elegida para cada cargo quien, luego de haber sido postulado o postulada, obtenga mayoría de los votos de los diputados y diputadas presentes. Postulación y votaciones. Artículo 8. La postulación se presentará en plancha ante la plenaria de la Asamblea Nacional de todos los cargos a integrar la Junta Directiva. Para argumentar la postulación, el diputado o diputada que la presente dispondrá de cinco minutos, pudiendo ser objetada en igual laxo por una sola vez. Disponiendo otro diputado o diputada de tres minutos para ratificar la postulación que de inmediato será sometida a votación. La votación se hará para cada cargo, quedando elegido o elegida el diputado o diputada que obtenga la mayoría de los votos. En caso de empate, se repetirá el procedimiento, pudiendo optar solamente quienes resultaron empatados o empatadas para el primer lugar. Si persiste el empate, se suspenderá la sesión y se convocará para una nueva en las siguientes 48 horas, iniciándose el procedimiento nuevamente. Comisión de instalación de la Asamblea Nacional para el periodo anual. Artículo 11. En la reunión inicial de las sesiones ordinarias de cada año, a celebrarse el 5 de enero o en la fecha más próxima a este día, con el objeto de elegir una junta directiva, los diputados y diputadas que concurran se constituirán en comisión bajo la dirección del presidente o presidenta de la junta directiva, en funciones o de quien deba suplirlo o suplirla legalmente. La presidencia tendrá la facultad, en los casos de inasistencia de diputados o diputadas principales, autorizar la incorporación de los siguientes respectivos. Igualmente, podrá solicitar a la plenaria su pronunciamiento sobre algún tema que surge en el debate y que esté relacionado con el objeto de la reunión. A los efectos de las postulaciones y objeciones de los candidatos o candidatas para la junta directiva, se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 8 de este reglamento. Es todo, ciudadano director de debate. En consecuencia, se abre el proceso de postulaciones para la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional y del equipo de secretario y subsecretario o secretaria y subsecretaria. En consecuencia, voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Diosdado Cabello Rondón. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. Tal como establece el reglamento interior y de debate del Parlamento venezolano, acaba de iniciar esta sesión de instalación. Intendrán cada una de las fracciones que conforman el Parlamento venezolano la oportunidad de hacer la propuesta de junta directiva, integrada, por supuesto, de presidente o presidenta, vicepresidentes o vicepresidentas, secretario o secretaria y subsecretario o subsecretaria. Es Diosdado Cabello, el diputado que además representa el bloque parlamentario de la patria, el primero que ha tomado la palabra para hacer la propuesta de los partidos que conforman esta fuerza política. Reciban un saludo cordial desde aquí, desde esta soberanísima Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, cumpliendo lo establecido que está en nuestra Constitución, en la Constitución votada por nuestro pueblo en el año 99 como Constitución de la Patria, la ley de leyes. Quiero saludarlo a ustedes y desde aquí a todo el pueblo de Venezuela. Esperar que este año 2022 sea para todos y para todas de mucho provecho, de mucha paz, de mucha tranquilidad, de mucha salud. Porque todos los venezolanos, independientemente del lugar político que ocupemos o que tengamos, estamos obligados a trabajar por la patria y defender nuestra patria ante cualquier amenaza. Esta Asamblea Nacional, que comenzó sus funciones el año pasado, en esta fecha del año pasado, y que ha tenido una fructífera labor a lo largo de todo este año, y esa fructífera labor tiene mucho que ver con los diputados y las diputadas que la integran. Desde mi espíritu de camaradería, les doy las gracias y los felicito y las felicito, y las felicito por el extraordinario trabajo que han venido realizando a lo largo del año pasado. Veníamos nosotros del desastre, del desastre, de la traición más vila a la patria, de cinco años de oscuridad y de maldad desde esta Asamblea Nacional. Llegó la elección en la cual resultamos electos nosotros y nosotros, ustedes, todos y todas, electos y comenzó la estabilización. Hoy día, nosotros podemos decir, si me perdona el señor presidente médico, y los médicos y médicas que estén aquí, el paciente no sólo está estabilizado, sino que el paciente goza de buena salud. Tiene una recuperación plena, absoluta, firme, como esta constitución. Por eso este encuentro de hoy, público, notorio, comunicacional, donde nos vemos las caras todos y todas, donde están los medios de comunicación, donde están los diputados de la oposición, están los diputados del bloque de la patria, es la reafirmación del contenido de esta constitución. Es la reafirmación del deseo de nuestra patria de vivir en paz, de vivir en paz, de vivir en tranquilidad, que nada nos perturbe como venezolanos y como venezolanas. Nadie vaya a pensar que ya el peligro pasó, el peligro está latente, El peligro está latente. El imperialismo, hoy reconocido por quienes antes no lo reconocían como el verdadero enemigo de los pueblos, sigue actuando, sigue operando, tiene lacayos en todas partes, tiene lacayos hasta de presidentes de algunas repúblicas. Aquí no han podido, ni podrán. Aquí el presidente de la República Bolivariana de Venezuela es libre, es soberano, es independiente y se debe un pueblo. Y se debe un pueblo. Para nosotros ha sido de verdad un honor estar aquí este año. Hemos alcanzado algunas metas propuestas y quiero este saludo, además dárselo a todos mis compañeros desde el corazón de la Brigada 256. Ellos saben quiénes son. La Brigada 256. Nos toca mucho trabajo. Mucho trabajo este año. Pero el trabajo que nos gusta a nosotros hacer. En la calle, junto al pueblo. A los diputados de la oposición, mi reconocimiento. Por su presencia aquí en este año, dentro del espíritu democrático. El espíritu democrático de una asamblea nacional con presencia de la oposición, pero donde el chavismo tiene evidente mayoría. Y hasta ahora nosotros podemos hablar que poniendo a un lado las diferencias políticas, el clima de respeto ha imperado en la asamblea nacional. Eso es bueno para el país. Es bueno para los que nos ven, para los que nos escuchan, para los que creen que Venezuela es un campo de guerra y los que venden en el mundo que Venezuela es un campo de guerra. Nosotros seguiremos en nuestra posición. Firme, revolucionaria, chavista, socialista, humanista, antiimperialista. De ahí no nos saca a nosotros nadie. Y en los debates donde tengamos que encontrarnos, nos encontraremos. En el debate político. Decíamos el año pasado que había llegado la hora de hacer política y creo que eso se está cumpliendo. Y este año, el año pasado, nosotros propusimos una junta directiva aquí, a esta plenaria. Hoy nos toca nuevamente, y agradezco la oportunidad que me da mi compañero, de presentar ante esta plenaria, ante el país y ante el mundo que nos está viendo, una propuesta de junta directiva. Nosotros, desde el Bloque de la Patria, queremos proponer que el compañero Jorge Rodríguez siga al frente de la Asamblea Nacional como presidente de la Asamblea Nacional. Por su trabajo. Por su trabajo, su dedicación, su paciencia. Una paciencia extraordinaria. Tiene Jorge para atender a su paciencia. Perdón. Además, a nosotros nos satisface enormemente pararnos aquí y pedir que sea Jorge Rodríguez. Siga en la presidencia. Jorge se merece ese reconocimiento. Nuestro. Además, Jorge estuvo acompañado por dos extraordinarios compañeros. Por Iris Valera y por Didalco Bolívar. Compañeros, compañeras. Que estuvieron en la primera vicepresidencia y la segunda vicepresidencia. La política es dinámica. Nosotros hoy queremos ratificar la propuesta que Iris Valera siga como segunda y primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Nuestra camarada Iris Valera. Hermana de luchas, de batallas, leal, consecuente. Este es el corrientazo que siempre necesitamos. Iris. A ella la proponemos que acompañe al hermano Jorge como primera vicepresidenta y queremos proponer para la segunda vicepresidencia en el espíritu de la alianza que tenemos con el gran pueblo patriótico a una compañera para que asuma la segunda vicepresidencia y al compañero Didalco Bolívar sabe, Didalco, del reconocimiento que hacemos a su extraordinario trabajo. A su posición política, a sus enseñanzas, a su claro criterio sin apasionamiento. Cuando necesitamos un criterio que esté despejado de apasionamiento tenemos al de Didalco ahí presto. Queremos proponer a la compañera Vanessa Montero para que asuma la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Esta Asamblea en verdad es una escuela de política que nosotros tengamos hoy como secretario a Noelí Bocaterra accidental de esta Asamblea. Es un lujo. En verdad es un lujo. Que nos encontremos aquí compañeros de mucha experiencia otros de mediana experiencia y la juventud formándose es una extraordinaria escuela. Es difícil, yo les digo, pueden revisar los otros parlamentos y es difícil encontrar eso en otros parlamentos. Es difícil porque siempre prevalecen los mismos de siempre. Los mismos. En el bloque de la patria hemos apostado por la renovación constante y por darle a la juventud los espacios que se merece y que debe tener. La juventud verá si los merece o no los merece. Haciendo honor a la distinción que le dan. De manera que hoy hacemos esta propuesta ante el país y ante la Asamblea Nacional. querido compañero presidente, esta es la propuesta del bloque de la patria. Esta es la propuesta de la revolución. Esta es la propuesta de la brigada 256. Y la presentamos ante el país y estamos a la orden de nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes queridos compañeros queridos compañeros. En la intervención el diputado Diosgado Cabello jefe del bloque parlamentario de la patria quien acaba de postular la propuesta de junta directiva del parlamento venezolano que fungirá durante el 12.022. Puedo dejar en mi calidad de director de debate accidental en el derecho de palabra al diputado Luis Parra. Solicita la tribuna de oradores se le concede. Será el diputado Luis Parra de la fracción opositora quien ha sido el designado por los partidos políticos de oposición presentes acá en la Asamblea Nacional con sus parlamentarios y parlamentarias quien sea el encargado de presentar la propuesta o la decisión de estos partidos políticos conforme a lo que tiene que ver con las postulaciones de diputados y diputadas a la junta directiva del periodo legislativo 2022. Escuchemos. Por supuesto honorable cámara del poder legislativo nacional feliz año para todos por supuesto al director del debate y a la secretaria accidental a nuestro bloque parlamentario de la fracción de la alianza democrática y por supuesto a la bancada del bloque de la patria hoy como lo establece claramente este mandato constitucional una vez más hemos venido nosotros aquí donde lo establece claramente en el artículo 194 de la constitución y de este reglamento interior y debate en el artículo 2 y 7 cómo se debe elegir la junta directiva del poder legislativo para este periodo legislativo aquí no hay otro espacio no hay galpones no hay oficina precisamente es esta constitución la que nos convoca hoy precisamente a cumplir con ese mandato y en ese fiel cumplimiento esta bancada de oposición de la oposición democrática que ha creído siempre que todos tenemos que volver aquí para salvar al país que todos tenemos que respetar esta constitución estamos convencidos de que la ruta electoral que nos convoca a todos los ciudadanos de la participación la ruta del voto de la cual somos expresión genuina todos los que estamos aquí representados pero también la ruta de la reinstitucionalización del país tiene que pasar por esto por esta constitución y hoy nosotros venimos a ratificar ese compromiso y en representación del bloque que hoy representamos de la fracción parlamentaria desde esa oposición democrática le decimos al pueblo de Venezuela que en esta oportunidad vamos a presentarle una propuesta al país una propuesta que dentro de nuestra legítima aspiración política consideramos que debe estar representada la minoría de este parlamento dentro de la junta directiva para este nuevo periodo legislativo de tal manera que en esta constitución como estamos convocados todos nosotros también hacemos llamados aquellos sectores y actores que se empeñan en desconocer precisamente estos actos parlamentarios y constitucionales a esos actores internacionales trasnochados de que aquí hay una oposición democrática que tiene dignidad pero que también se apega a esta constitución y está dispuesta a defenderla porque la patria es de todos de tal manera que en el marco de nuestra legítima aspiración bueno también está señalar en este momento en este ambiente de trabajo legislativo que hemos estado desarrollando que nos convoca a seguir trabajando en la construcción de lo que para nosotros significa la prioridad legislativa en el tema económico en el tema social a construir el país entre todos y dentro del pluralismo político aquí hay hombres y mujeres que obviamente más allá de los sectores y su ideología vale la pena que sean considerados para estar al frente de posiciones importantes la impunidad ojalá que este año este poder legislativo como muchas veces hemos escuchado señalamientos podamos nosotros iniciar un verdadero proceso para acabar con la impunidad porque este acto parlamentario es histórico que viene a ratificar lo que nosotros hemos dicho hace dos años cuando estuvimos aquí también que dentro de esta constitución este era el camino para que nosotros comenzáramos la reinstitucionalización del país y nos reencontráramos como venezolanos por eso hoy venimos a presentarle a esta honorable cámara nombres de diputados honorables que trabajan por el beneficio y el bienestar de toda la población al líder diputado Luis Augusto Romero para que encabece como presidente nuestra plancha para este periodo legislativo como primera vicepresidenta una joven diputada que ha estado a la altura de muchos compromisos en este nuevo papel rol histórico que les corresponde llevar adelante Angelita Mayo para que sea la primera vicepresidenta al diputado Alfonso Campo para que nos represente como el segundo vicepresidente y por supuesto y por supuesto a la secretaria Vanessa Robertazo punto de orden punto de orden ciudadano diputado solamente las proposiciones de junta directiva y luego pasaremos a discutir las proposiciones para la secretaría perfecto entonces dentro de esta propuesta parlamentaria aquí está para que la honorable cámara y sus diputados puedan considerar legítimamente estos nombres que hemos presentado para este para esta nueva junta directiva y este periodo legislativo feliz año Venezuela y feliz año para todos muchas gracias culminó su intervención el diputado Luis Parra jefe del bloque parlamentario de la oposición quien entregaba la propuesta de los partidos de oposición a lo que será la junta directiva del 2022 entre esta propuesta está el diputado Luis Romero como presidente del parlamento Ayelinta Mayo como primera vicepresidenta y como segundo vicepresidente Alfonso Campos el diputado José Gregorio Correa será el siguiente en intervenir en este momento de postulaciones y apoyo de las postulaciones de estas propuestas junta directiva que actualmente se desarrolla dentro del hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo la mayoría la mayoría más pequeña del mundo es la individual siendo la mayoría en la forma en que se suman aquellos que niegan los derechos individuales difícilmente pueden ser defensores de las minorías cada vez que usted se encuentre del lado de la mayoría es tiempo de hacer una pausa y voltear a los lados siempre ayuda a lo mejor algo no lo está sumando son la mayoría del hemiciclo como lo dijimos hace un año pero no son la mayoría de la calle del 6 de diciembre del año 2020 al 20 de noviembre del año 2021 21 21 de noviembre al 21 de noviembre fueron 700 mil votos que no ingresaron de la misma manera y se les tuvieron que descontar porque sacaron menos con lo cual eso tiene que ser significativo eso tiene que llamar la atención siguen siendo la mayoría de la cámara pero no la mayoría de la calle punto de orden diputado siñase a la propuesta para el orden del día que tenemos aquí hoy convocado así va a ser presidente debemos contribuir a una agenda legislativa y parlamentaria para el año 2022 enfocada a tres aspectos a la reforma judicial del poder moral que en este caso va a ayudar mucho al reclamo de la sociedad hoy Venezuela está pendiente de esta directiva de cómo queda electa pero sus problemas al terminar la sesión van a seguir siendo los mismos la justicia al servicio del ciudadano tiene que atender cada una de sus necesidades tenemos que ir hacia una reforma a esta directiva que la va a dirigir una reforma económica que fortalezca el tejido social quiero terminar presidente con una frase de que alguien a quien yo admiro mucho y le tengo muchísimo respeto lamento no haberle conocido charles chaplin lo pasado ha oído lo que esperas está ausente el presente es lo único que es nuestro para nosotros que somos minoría el tiempo es el mejor aliado porque siempre encuentra un final perfecto en lo justo y en lo humano nosotros entendemos desde esta fracción parlamentaria de la alianza democrática que Venezuela nos requiere a todos este es un país de todos no le pertenece a nadie muchísimas gracias señor presidente señores diputados muchas gracias diputados déjenme el derecho de palabra al diputado Pedro Infante buenas tardes director de debate para nosotros presidente de la asamblea nacional doctor Jorge Rodríguez Gómez a todos los diputados y diputadas feliz año feliz año a todo nuestro pueblo en esta oportunidad me corresponde tomar el derecho de palabra en primer lugar para ratificar con profunda convicción la propuesta realizada por nuestro jefe de bloque parlamentario del bloque de la patria capitán Diosdado Cabello Rondón diputado Diosdado Cabello Rondón en la propuesta de una junta directiva se presentaron tres nombres en primer lugar ratificar al compañero Jorge Rodríguez Gómez como presidente de nuestra asamblea nacional ratificar a nuestra colega parlamentaria Iris Varela como vicepresidenta de la asamblea nacional y la propuesta de nuestra joven compañera hermana del gran pueblo patriótico del partido Somos Venezuela Vanessa Montero como segunda vicepresidenta bueno pero si han hecho aquí algunas propuestas por parte de la bancada de la oposición y se habló de mayoría y mayoría uno pudiera relacionarlo a sumar y parece que no se sabe sumar 21 de noviembre la revolución ganó 20 gobernaciones de 23 y ganamos más del 60% de las alcaldías más de 200 y tantas alcaldías también de 300 alcaldías más o menos pero hablando de sumar yo quiero refrescar algunos números en el 2021 esta soberanísima asamblea nacional aprobó 38 leyes 38 instrumentos legislativos para nuestro pueblo habría que sacar la cuenta de cuántas fueron aprobadas entre el 2015 y el 2020 apenas una ley una hay que saber sumar compañero creo que tenemos que repasar las matemáticas punto de orden diputado disculpe director de debate sin embargo y le pido disculpas diputado para hacer un último comentario y ratificar la propuesta de nuestra bancada del bloque de la patria lo que si sabe sumar la oposición es millones de dólares pero para sus bolsillos de lo que le robaron a nuestro pueblo con el robo de monómeros de CITGO y saben restarles a nuestro pueblo recursos que eran importantes para la medicina para las vacunas para los alimentos para los repuestos para atender los servicios públicos de nuestro pueblo así que nosotros queremos ratificar esta propuesta porque esta asamblea nacional ha sido la recuperación de la soberanía de este parlamento la recuperación del patriotismo la recuperación de la lealtad enfrentando una asamblea que en los cinco años anteriores representó la injerencia la intervención la traición a la patria nosotros queremos felicitar a la junta directiva presidente y ratificar esta propuesta de junta directiva porque estamos cumpliendo hoy exactamente un año de que se iniciara el proceso de refundación de reinstitucionalización de la soberana asamblea nacional bolivariana de acuerdo a nuestra constitución nacional de la república bolivariana de venezuela estoy seguro que la brigada dos cinco seis con las dos manos vamos a aprobar esta propuesta de junta directiva para el año dos mil veintidós gracias presidente gracias diputado querida secretaria accidental por favor sírvase señalar seis propuestas en mesa señor presidente señores diputados un segundo secretario accidental hubo dos opiniones y las dos opiniones fueron llamadas al orden fueron llamadas al orden por el director de debate las dos opiniones ambos incurrieron en la misma alteración del orden del día y ambos fueron llamados al orden pero para qué va a seguir si ya se fueron llamadas al orden diputado bueno pero fueron opiniones y ambas fueron llamadas al orden por la dirección de debate la dirección de debate no omitió el llamado al orden gracias diputado gracias gracias diputado muchas gracias gracias diputado usted fue el que empezó como decimos en el colegio usted empezó gracias diputado por favor ciudadana secretaria accidental por favor sirvase leer el artículo número 8 del reglamento interior y de debate adelante postulación y votaciones artículo 8 la postulación se presentará en plancha ante la plenaria de la asamblea nacional de todos los cargos a integrar la junta directiva para argumentar la postulación el diputado o diputada que la presente dispondrá de 5 minutos pudiendo ser objetada en igual laxo por una sola vez disponiendo otro diputado o diputada de 3 minutos para ratificar la postulación que de inmediato será sometida a votación la votación se hará para cada cargo quedando elegido o elegir el diputado o diputada que obtenga la mayoría de los votos en caso de empate se repetirá el procedimiento pudiendo optar solamente quienes resultaron empatados o empatadas para el primer lugar si persiste el empate se suspenderá la sesión y se convocará para una nueva en la siguiente 48 horas iniciándose el procedimiento nuevamente es todo señor director de debate muchísimas gracias querida madre secretaria accidental el artículo 8 expresa con claridad que hay un derecho de palabra por cada una de las propuestas que se quieran hacer y después de ese derecho de palabra otro diputado tiene derecho a ratificar o no esa esa postulación que se haya hecho en ningún caso se establece la posibilidad del derecho a réplica propuestas en mesa ciudadana secretaria accidental señor director de debate hay dos propuestas en mesa y son las siguientes por la por la el bloque de la patria se propone a jorge rodríguez gómez como presidente de la asamblea nacional a maria iris varela disculpe disculpe secretaria vamos a votarlo cargo por cargo entonces las propuestas en mesa para presidente de la asamblea nacional jorge rodríguez gómez presidente ese es por el bloque de la patria y por el bloque por la oposición democrática luis augusto romero para la presidencia vamos a votarlo ciudadano director vamos a votarlo en el orden inverso en que fueron presentadas las ciudadanas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con la postulación del ciudadano diputado luis augusto romero como presidente de la asamblea nacional por favor sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con la postulación del diputado jorge rodríguez gómez como presidente de la asamblea nacional sírvanse haciendo con la señal de costumbre mayoría evidente queda aprobado y electo y electo jorge rodríguez gómez como presidente de la asamblea nacional de la asamblea de la asamblea de la asamblea para la primera vicepresidencia de la asamblea nacional por el bloque de la patria la diputada maria iris varela rangel para el bloque de la oposición para la primera vicepresidencia angeli tamayo es todo ciudadano director de debate gracias secretaria accidental procedemos entonces en orden inverso como fueron presentadas las propuestas las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con votar por la diputada angeli tamayo como primera vicepresidenta de la asamblea nacional por favor hacerlo con la señal de costumbre las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con la postulación de la diputada maria iris valera rangel como primera vicepresidenta de la asamblea nacional hacerlo con la señal de costumbre mayoría evidente queda electa la diputada maria iris valera rangel como primera vicepresidenta de la asamblea nacional para el periodo 2022-2023 ciudadana secretaria accidental por favor sírvase leer las postulaciones para la segunda vicepresidencia de la asamblea nacional por el bloque de la patria la diputada la diputada para la segunda vicepresidencia de la asamblea nacional la diputada vanessa yunet montero lópez para el sector de la oposición la segunda vicepresidencia alfonso alfonso campos es todo ciudadano director de debate gracias querida madre procedo entonces a votar en sentido inverso a las propuestas presentadas las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con la elección del diputado alfonso campos como segundo vicepresidente de la asamblea nacional por favor sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con elegir a la diputada vanessa yunet montero lópez como segunda vicepresidenta de la asamblea nacional por favor sírvanse manifestando con la señal de costumbre mayoría evidente queda electa como segunda vicepresidenta de la asamblea nacional la diputada vanessa yunet montero lópez vamos a proceder a las consideraciones para la elección de la secretaria o secretario y de la subsecretaria o subsecretario voy a dejar en el derecho de palabra al diputado pedro carreño buenas tardes colegas parlamentarios y parlamentarias espero que hayan recibido una feliz navidad y un venturoso año nuevo y renovado las fuerzas para avanzar en el cumplimiento fiel exacto y estricto de las tareas encomendadas que tenemos en función de las competencias que nos asigna la constitución el periodo legislativo 2021 a pesar de las vicisitudes a pesar de la acción de los enemigos históricos de los procesos de liberación nacional de nuestro pueblo a la vanguardia de ellos el imperialismo y a la cola sus arrastrados lacayos y lacayas no ha trastocado el funcionamiento normal y armónico de este parlamento cuando presentamos los logros de un periodo legislativo en medio de esa agresión de esas acciones y de la pandemia que hayamos realizado 61 sesiones que se hayan sancionado 38 leyes pero además de ella 16 leyes ya aprobado el proyecto en primera discusión y están en las comisiones elaborando los informes para segunda y 26 leyes que fueron remitidas por las comisiones permanentes especiales y ordinarias para que sean incluidos en el orden del día amén de 81 acuerdos 9 designaciones 10 designaciones de embajadores cuatro actos de control político y una ley que está en discusión da fe de la entrega del sacrificio del compromiso del denuedo de la conciencia y del compromiso de esta bancada revolucionaria pero también de la excelente dirección y si bien es cierto el parlamento en el día de hoy reconoce la gestión del camarada Jorge Rodríguez la camarada Iris Varela del compatriota Nidalgo Bolívar y por razones de dinámica parlamentaria se renueva la segunda vicepresidencia con la compatriota Vanessa Montero no es menos cierto que además de ello hay unos soldados silentes que son los que llevan la batuta para que se cumpla el trabajo que es el personal de secretaría allí hemos tenido dos guerreras hemos tenido dos mujeres que han sido titanes fundamentales para el cumplimiento de las tareas de este parlamento es por ello que desde el bloque de la patria nosotros proponemos a la camarada Rosalba Gil Pacheco para que para este periodo legislativo dos mil veintidós sea la secretaria de la asamblea nacional y para la subsecretaría a la camarada Intia Alejandra Hinojosa Coronado junto a la junta directiva y al conglomerado de parlamentarios estas dos compatriotas sabrán tener el tino por su conocimiento por su expertisa y por su compromiso para que este parlamento en este dos mil veintidós avance irreductible hacia la consecución de nuevos logros de nuevos retos y de nuevos desafíos que imponga la dinámica política en función no como lo dice la derecha reaccionaria de salvar al país bueno si hay que salvar al país hay que salvar lo de ellos mismos y del imperialismo en función de cumplir la cabalidad con los preceptos constitucionales tenemos tareas legislativas que son fundamentales tenemos tareas de control político que corresponden a este parlamento porque la fortaleza de una democracia estriba en que no hay poder omnímodo sino que el contrapeso que ejercen los poderes los unos sobre los otros da fe de la rebustez de los mismos por lo tanto la revolución bolivariana la democracia revolucionaria venezolana es una democracia sólida ratificado con este acto de elección de junta directiva y secretaría nosotros desde el bloque de la patria al felicitar a los parlamentarios por el trabajo realizado al felicitar a la junta directiva y augurarle los mayores éxitos dejamos esta propuesta para la secretaría en función de lograr los objetivos en este 2022 es todo señor presidente señora secretaria accidental colegas parlamentarios gracias diputado la candidata a subsecretaria me dijo en privado antes que ella aceptara la postulación siempre y cuando los diputados empiecen a hacer silencio y las diputadas en la lectura del acta para ser aprobada asuman esa propuesta previa de la candidata inti y nojosa voy a dejar en el derecho de palabra al diputado luis parra señor presidente director de debate mejor dicho y demás colegas nosotros queremos insistir en el planteamiento inicial la junta directiva tiene la conformación de unos miembros que hoy se están eligiendo y dentro de la legítima aspiración que tenemos como bloque parlamentario de oposición democrática muy distante a esa oposición que se dice que se ha robado miles de millones de dinero de dólares en el país y que sigue por ahí en las calles de Venezuela libremente una gran contradicción por cierto que no somos muy distantes porque llegamos aquí porque creemos en la participación y por eso hoy seguimos proponiendo nombres en aras de contribuir a ese proceso de reconciliación de reinstitucionalización del país pero sobre todo de reencuentro de este poder legislativo porque todos tenemos algo que aportar y todos somos necesarios y cuando hablamos de salvar al país es que todos tenemos que volver aquí esto no es un capricho de los extremistas y de los fanáticos esto es una visión y una premisa de lucha de esta oposición democrática que sigue insistiendo en la ruta electoral para lograr los cambios quienes quieran seguir con este gobierno tienen todo su legítimo derecho con el voto y quienes no estamos en nuestro legítimo derecho de aspirar y por eso hoy en nuestro legítimo derecho estamos presentando una propuesta alternativa no es llena de fanatismo sino en la búsqueda de nuestra aspiración de minorías está representada en esa junta directiva y por eso hoy queremos proponer para la secretaría el nombre de Vanessa Robertazo y queremos proponer a Jean Mariel Villaruel como subsecretaria es todo señor director del debate gracias diputado ciudadana secretaria occidental en consideración las propuestas en mesa vamos a proceder a la consideración y votación cargo por cargo ciudadana secretaria occidental sí, cómo no para la el bloque de la patria propone para la secretaría a Rosalba Gil Pacheco para la subsecretaría a Inti Alejandra Hinojosa la oposición democrática propone para la secretaría a Vanessa a Vanessa Robertazo y para la subsecretaría a Jean Mariel Anuel Villaruel eh, diputado diputado Parra puede repetir el nombre por favor para la secretaría Vanesia Robertazo 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 y a la subsecretaría para la subsecretaría Mariel Villaruel correcto Villaruel vamos a proceder entonces a votar en el orden inverso en que fueron presentadas las propuestas una por una para la secretaría de la asamblea nacional las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con escoger a la señora Vanessa Robertazo hacerlo con la señal de costumbre aquellas diputadas y diputados que estén de acuerdo con elegir a la ciudadana Rosalba Gil Pacheco como secretaria de la asamblea nacional hacerlo con la señal de costumbre mayoría evidente queda electa como secretaria de la asamblea nacional la ciudadana Rosalba Gil Pacheco vamos a proceder entonces a escoger la responsabilidad de la subsecretaría las diputadas y diputados que estén de acuerdo con elegir al ciudadano Jean Mariel Villaruel como subsecretaria de la asamblea nacional por favor hacerlo con la señal de costumbre aquellas diputadas y diputados que estén de acuerdo con la selección de la ciudadana Inti Hinojosa como subsecretaria de la asamblea nacional hacerlo con la señal de costumbre mayoría evidente resulta electa como subsecretaria de la asamblea de la asamblea nacional la ciudadana Inti Hinojosa se encuentran en este hemiciclo como invitadas e invitados especiales voceras y voceros del poder popular de la República Bolivariana de Venezuela queremos saludarlas y saludarlos muy especialmente por el sector mujeres Anaí Arismendi secretaria ejecutiva del Congreso Bolivariano de los Pueblos Movimiento de Mujeres por el sector campesino nos acompaña Eva Rosaura Salazar por el sector salud nos acompaña el doctor Ali Barrios Pérez por el sector de nuestros pueblos indígenas nos acompaña Fernando Jessy Lambos Mujica por el sector comunal nos acompaña Deiker Álvarez por el sector de las adultas y adultos mayores nos acompaña nuestro hermano Juan Rivas por el sector de los afrodescendientes nos acompaña Darling García por el sector de la milicia nos acompaña el capitán Félix Andrés Vázquez Martínez por el sector de los trabajadores petroleros nos acompaña nuestra hermana Emily Kroger por el sector eléctrico nos acompaña Francisco Martín un abrazo nuestra consideración a todas y a todos ustedes ciudadana secretaria accidental por favor de lectura al artículo 9 del reglamento de interior y de debates de la asamblea nacional juramentación y participación y participación artículo 9 elegida la junta directiva el director o directora de debate exhortará a los miembros a tomar posesión de sus cargos el presidente o presidenta prestará juramento y a continuación tomará juramento al resto de la junta directiva y en caso de tratarse de la sesión de instalación del periodo constitucional si a todos los diputados y diputadas presentes en la sesión seguidamente el presidente o presidenta declarará instalada la asamblea nacional y lo participará al poder ejecutivo al poder judicial al poder ciudadano y al poder electoral la juramentación del presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez Gómez para el periodo constitucional 2022 estará a cargo de los voceros y voceras del poder popular es todo ciudadano director de debate y ahora elegido presidente de esta asamblea nacional vamos a proceder entonces a la juramentación tal como lo establece el reglamento interior y de debate de la asamblea nacional luego de ser elegidas las autoridades de la junta directiva encabezada por el presidente en este caso del parlamento doctor Jorge Rodríguez que acaba de ser ratificado en su responsabilidad de presidente del poder legislativo venezolano tomará juramento por los invitados especiales integrantes de diferentes sectores organizaciones del poder popular que han sido invitados al parlamento venezolano para presenciar este inicio de sesiones legislativas y por supuesto acompañar a los 277 parlamentarios y parlamentarias en la elección de sus autoridades para el año 2022 en este momento organizaciones populares representadas en los hombres y mujeres que han sido invitados al parlamento venezolano tomarán juramento del presidente del parlamento venezolano ratificado por los diputados y diputadas escuchemos ciudadano diputado Jorge Rodríguez Gómez lo corresponde en nombre del gran poder popular en este momento histórico en que andamos en búsqueda en la justicia y la paz tomarle juramento a usted como presidente del poder legislativo órgano que construye las leyes para la paz jura usted ante Dios y ante la patria cumplir fielmente con la constitución de la república bolivariana de Venezuela legado fundamental del comandante supremo Hugo Chávez Frías cumplir con las leyes de república y los deberes inherentes al cargo de presidente de la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela representación genuina del pueblo soberano para el cual ha sido electo en el periodo dos mil veintidós juro por la sangre derramada por los libertadores de América juro por mi honor y por mi espíritu juro por los huesos de mi padre que cayera luchando por la libertad de esta patria juro por el espíritu inmortal de Hugo Chávez Frías juro por la sonrisa de futuro de mis hijas y de mis hijos y en esa sonrisa por la sonrisa de todas las niñas y todos los niños de Venezuela juro por la paz juro por la lealtad suprema a los valores de esta patria de independencia de soberanía de autodeterminación y de libertad para siempre que cumpliré y haré cumplir las funciones que la constitución de la república bolivariana de Venezuela me confieren en mi condición de presidente de la asamblea nacional esto es principalmente un vocero más de la expresión del pueblo de Venezuela que hoy está acompañado por la voz que ustedes traen aquí juro que continuaremos defendiendo el derecho que esta patria tiene a la libertad a la soberanía a la autodeterminación que continuaremos defendiendo a esta patria de los maulas de los apátridas de los traidores de los desleales juro que el futuro le pertenece al pueblo de Venezuela por los siglos de los siglos lo juro si así lo hicieren que la patria matria y ancestral se lo reconozca si no que lo demande queda usted investido como presidente de la patriótica asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela que ayuda a la patria de esta forma queda juramentado Jorge Rodríguez como presidente del parlamento venezolano para el periodo legislativo dos mil veintidós todo lo que ha tenido lugar el día de hoy en el palacio federal legislativo está establecido no solamente en las leyes que enmarca la constitución de la república bolivariana de Venezuela sino también el reglamento interior y de debate es la hoja de ruta que establece las pautas de lo que ha sucedido el día de hoy luego de ser juramentado será el propio Jorge Rodríguez diputado presidente del parlamento venezolano quien se encargará de dar juramento a todos los que integran la junta directiva que acaba de ser electa por los diputados y diputadas en el caso de la primera vicepresidencia la diputada iris de varela de la segunda vicepresidencia la diputada vanesa montero en la secretaría del parlamento venezolano está rosalba gil y en la subsecretaría está la compañera inti y nojosa quienes acaban de ser ratificadas como secretaria y subsecretaria del parlamento venezolano vicepresidenta de la asamblea nacional maria iris varela rangel a cargo del presidente de la asamblea nacional es todo presidente de la asamblea nacional vamos a proceder a la juramentación de la primera vicepresidenta la diputada iris de varela se acerca a lo que es el sitio de honor de las autoridades que conforman la junta directiva del parlamento venezolano y en este momento tomará juramento de parte del presidente del parlamento venezolano doctor jorge rodríguez tal como lo establece el reglamento interior y de debate del parlamento venezolano escuchemos ciudadana maria iris valera rangel jura usted cumplir y hacer cumplir la constitución de la república bolivariana de venezuela las leyes de esta república el reglamento de interior y de debates aprobadas por la asamblea nacional en el año dos mil veintiuno con todas sus modificaciones jura cumplir con sus funciones inherentes como miembro de esta junta directiva principalmente en la defensa del pueblo de venezuela en la defensa de sus más altos valores como patriotas y en la defensa del derecho que tenemos a la independencia a la justicia y a la paz lo jura presidente primero agradezco a dios agradezco a los diputados a mi patria y en nombre de dios de mi patria del padre libertador y del comandante chávez también recordando en este momento a nuestros compatriotas diputados que hoy no están porque cambiaron de paisaje juro que estaría a la altura del compromiso de esta ratificación al frente de la directiva en el cargo de la primera vicepresidencia de la asamblea nacional lo juro si así lo hiciere que dios que la patria que la sangre derramada por los libertadores de américa os lo premie en caso contrario que os lo demande que de usted investida de su condición de primera vicepresidenta de la asamblea nacional debidamente electa por el total por la gran mayoría la mayoría evidente de las diputadas y diputados de esta asamblea nacional felicitaciones diputada ocupe por favor su asiento ciudadana secretaria accidental siguiente juramentación juramentación de la segunda vicepresidenta de la asamblea nacional vanessa yunet montero lópez a cargo del presidente de la asamblea nacional es todo señor presidente de la asamblea nacional vamos a proceder entonces a la juramentación en este momento vanessa montero recientemente electa como segunda vicepresidenta del parlamento venezolano sube al sitio de honor donde realizan sus funciones los integrantes de la junta directiva y tomará juramento como segunda vicepresidenta del parlamento venezolano montero lópez juro usted cumplir y hacer cumplir la constitución de la república bolivariana de venezuela las leyes de nuestra república el reglamento de interior y de debates de la asamblea nacional pero principalmente juro usted defender desde su responsabilidad al pueblo de venezuela a sus mujeres a sus hombres a sus niñas a sus niños a sus abuelas a sus abuelos en su profundo derecho de ser libres de ser soberanos de buscar el futuro y la prosperidad juro usted cumplir con las funciones inherentes a su cargo de segunda vicepresidenta de la asamblea nacional y llevar a buen puerto este barco de una asamblea nacional recuperada para su función legislativa y para el pueblo de venezuela lo juro como hace 200 años la juventud sigue firme como mujer como joven como hija del cristo redentor de bolívar y de chávez juro seguir levantando la espada del libertador simón bolívar por la justicia la equidad la igualdad y la soberanía de nuestra patria juro seguir caminando del lado del pueblo de sus luchas y de sus sueños juro cumplir y hacer cumplir la constitución de la república bolivariana de venezuela lo juro si así lo hiciera que dios que la patria y que nuestro pueblo os lo premie querida diputada en caso contrario que os lo demande que usted investida de su condición de segunda vicepresidenta de la asamblea nacional felicitaciones de esta forma la diputada vanessa montero queda juramentada como segunda vicepresidenta del poder legislativo venezolano esta joven caroreña egresada de la universidad simón rodriguez integrante del partido político somos venezuela es en este momento parte de la junta directiva de la asamblea nacional de la secretaria y subsecretaria de la asamblea nacional rosalba gil pacheco e inti alejandra hinojosa a cargo del presidente de la asamblea nacional es todo ciudadano presidente de la asamblea gracias querida madre noelí ciudadanas rosalba gil pacheco e inti alejandra hinojosa juran ustedes cumplir y hacer cumplir la constitución las leyes de la república y el reglamento de interior y de debates de la asamblea nacional para el normal desenvolvimiento de la función legislativa en este proceso profundo de rescate de la acción de la asamblea de la asamblea nacional y sobre todo juran empeñar todo su intelecto y todo su esfuerzo para la protección y el acompañamiento al pueblo de Venezuela desde el cargo que les fue conferido hoy por la asamblea nacional como secretaria de nuestra asamblea nacional y subsecretaria respectivamente lo juran si así lo hicieran que Dios que la patria y que nuestro pueblo os lo premie en caso contrario que os lo demanden felicitaciones querida Rosalba felicitaciones querida inti por favor ocupen sus lugares de trabajo y quiero en este momento pedir un caluroso aplauso que parezca el abrazo que se merece nuestra madre secretaria accidental de lujo Noelí Pocaterra que ha llevado a buen puerto el barco de la instalación de nuestra asamblea nacional aplausos muchas gracias aplausos gracias a la directiva de la asamblea nacional felicitaciones por su designación gracias al a la al jefe de la fracción del bloque de la patria gracias a todos y todos ustedes por esta honrosa designación que me hicieron muchísimas gracias xianetian aplausos de esta forma la diputada Noelí Pocaterra diputada indígena por el estado Zulia culmina su labor en esta sesión de instalación como secretaria accidental en la que acompañó el cumplimiento todo el protocolo que establece el reglamento de interior y de debate para la elección de los integrantes de la junta directiva fue la encargada de establecer y exteriorizar todo lo que es el marco jurídico que establece en cada una de las pautas que han sido cumplidas a cabalidad en esta sesión de instalación para la elección de la junta directiva integrada por el presidente Jorge Rodríguez la primera vicepresidenta la diputada Iris Valera segunda vicepresidenta Vanessa Montero la secretaria Rosalba Gil y la subsecretaria Inti Hinojosa ya cada uno está establecido en los espacios que tienen designados acá dentro del hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo para comenzar este nuevo periodo legislativo 12.022 transcurre dentro del hemiciclo de sesiones de instalación de la sesión del día de hoy y la elección de la junta directiva de la asamblea nacional queda debidamente instalado el año de sesiones legislativas de este parlamento quiero informarle a las honorables diputadas y los honorables diputados que se han conformado comisiones para la notificación a los poderes públicos de la apertura anual de sesiones ordinarias del año 2022 por favor los jefes de las bancadas correspondientes envíen propuestas a esta junta directiva a los efectos de la conformación definitiva de estas comisiones informo de el diputado Jorge Rodríguez al poder judicial la diputada Rosa León al poder moral la diputada Vanessa Montero y al poder electoral el diputado José Oscar Villarruel García los jefes de bancada por favor envíennos la propuesta de manera perentoria a los efectos de que podamos conformar las comisiones y establecer junto con los distintos poderes las fechas correspondientes Siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria No hay más nada en el orden del día ciudadano presidente Pero yo he hecho una abladita En este momento el presidente del parlamento venezolano ratificado el día de hoy doctor Jorge Rodríguez se dirige a la tribuna de oradores para emitir su discurso como presidente del parlamento venezolano ratificado durante la sesión de instalación el día de hoy Allí esbozará cuáles son las primeras direcciones que imparte a los diputados y diputadas y comunica al pueblo venezolano cuál es la dirección y los principales desafíos que enfrentará este importante poder del estado venezolano durante el 12.022 Ya cada uno ratificado elegido las nuevas autoridades de este parlamento venezolano comienza el desarrollo de una intensa agenda legislativa ha dicho a los jefes de bancada que den las propuestas para establecer las comisiones que comunicarán al parlamento venezolano y a los poderes del país Feliz año invoco en estas breves palabras el espíritu la gloria el heroísmo y la valentía de los libertadores de América invoco la visión que como un relámpago se anticipó a los tiempos y soñó con la patria libre que hoy estamos construyendo invoco al padre de estos tiempos Hugo Chávez Fría invoco al valor del pueblo de Venezuela a sus mujeres muy especialmente a sus mujeres que han sabido resistir los embates las agresiones y la violencia invoco a los hombres de esta patria luchadores aguerridos valientes trabajadores invoco la sonrisa de futuro de nuestras niñas de nuestros niños traigo la sonrisa de mi hija y de mis hijos de Lucía de Juan Pedro de Matías y de Lucas Bantroy traigo también la voz la sonrisa la compañía la solidaridad de quienes aún hoy nos acompañan y nosotros les rendimos homenaje con un aplauso a los diputados que cayeron en el año 2021 en el ejercicio de sus funciones pido un aplauso para Jean Carlos Martínez Lugo diputado principal por el Estado Zulia pido un aplauso a Fernando José Ríos Córdoba principal por el Estado Huarico pido un aplauso para ese médico de los pobres Henry Ventura Moreno pido un aplauso para Luis Alfonso Reyes Castillos diputado principal lista nacional pido un aplauso para esa sonrisa amanecida que tantas veces fue diputado a la Asamblea Nacional nuestro querido hermano Aristóbulo Isturis y pido un aplauso especial para quien siempre con su verbo encendido pero especialmente con su ternura nos acompañará por los años por venir y por el tiempo futuro Earle José Herrera Silva queridas diputadas queridos diputados hagamos un breve ejercicio de recordación lo que las psiquiatras y los psiquiatras llamamos un viaje de fantasía y háganme el favor de ponerse mentalmente en la situación en el momento en la coyuntura exacta que ustedes encontraron en este mismo recinto hace exactamente trescientos sesenta y cinco días pónganse en lo que encontramos recuerden las amenazas de bombas de esos primeros días recuerden la destrucción de la sede física de este parlamento recuerden el desastre que encontramos recuerden la destrucción no solamente de la planta física la agresión a las trabajadoras y a los trabajadores de esta asamblea nacional se dice poco pero fueron sometidos a vejámenes fueron sometidos a violaciones de sus derechos como trabajadoras y como trabajadores de la asamblea nacional y por eso de las primeras cosas que hizo esta junta directiva y sobre todo por la función y la acción de nuestra primera vicepresidenta María Iris Varela fue reivindicar el honor la ética y la inmensa condición de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras yo pido un aplauso para las trabajadoras y los trabajadores de la asamblea nacional como una especie de cáncer profundamente agresivo destruyeron o intentaron destruir todo lo que se les atravesó a su paso como una especie de maldad diseminada este recinto fue utilizado y no estoy exagerando con lo que digo para intentar disolver la trama social política económica ética de la república bolivariana de Venezuela sino porque tanto desafuero sino porque tantas violaciones a la constitución de la república bolivariana de Venezuela cuando nuestra función principal es la defensa es la ejecución de los postulados establecidos en esa constitución porque la aprobación espuria de aquel mal llamado estatuto que deroga la constitución de la república bolivariana de Venezuela porque el robo brutal porque los llamados a invasión militar de Venezuela porque las alianzas con sectores delictivos internacionales las alianzas con el narcotráfico colombiano con el paramilitarismo colombiano la firma de contratos con mercenarios norteamericanos canadienses y colombianos para promover una incursión armada a nuestras costas nada de lo que podría considerarse una pesadilla atroz dejó de ser instrumentado por aquellos que desde aquí intentaron la destrucción y como he escuchado tantas veces decir al presidente Nicolás Maduro lo he escuchado decírselo dirigentes de la oposición venezolana sobre todo aquellos de los sectores más extremistas de la oposición decirles dónde estaban ustedes hace 20 años hace 15 años y dónde están ahora y dónde estábamos nosotros las fuerzas de la revolución las fuerzas del chavismo las fuerzas históricas de la transformación profunda de este país hace 15 años hace 20 años y dónde estamos ahora me atrevo utilizando esa reflexión del presidente Nicolás Maduro a preguntar algo similar dónde estaban esos que violaron su juramento de lealtad a la patria hace 5 años y dónde están ahora y dónde estamos y con esto incluyo a todas las diputadas y a todos los diputados a aquellas diputadas y diputados de la oposición venezolana que están aquí porque se sometieron al escrutinio del pueblo que es la única manera para acceder a espacios de poder en Venezuela no existe otra no existe ni siquiera el respaldo del imperio más poderoso del mundo es razón suficiente para sustituir el sagrado derecho y el sagrado la voz sagrada del pueblo de Venezuela y dónde estábamos nosotros las fuerzas de la revolución bolivariana cuántas veces dijimos dentro de la constitución todo fuera de la constitución nada si ustedes quieren acceder a algún tipo de instancia de poder como está consagrado en la constitución tienen que hacerlo por los mecanismos legales pacíficos electorales que esa misma constitución consagra y dónde están ellos ahora el día de ayer fuimos sorprendidos con la noticia infausta de que entre gallos y medianoche se reunieron las hienas para repartirse el botín la botija ni tan vacía pero entre gallos y medianoche hubo varios despidos despidieron a leopoldo lópez de una cosa que se llama centro de gobierno o algo así despidieron al alberto federico rabel diosdado de una cosa que se llama no sé qué cosa de comunicación votaron a un pocotón de supuestos embajadores de narnias en europa sin decírselo ni avisárselo se les congeló el vaso de vino tinto en la mano cuando se enteraron que los habían votado sin aviso y sin protesto votaron a magistrados de mcdonald porque ahí es donde se reúnen en el mcdonald de fort lauderdale en el estado de florida de unos cargos que jamás ejercieron a los que no renunciaron fue a la razón principal que tienen ahora no tienen otra el dinero el robo brutal el robo grosero es me atrevo a decirlo así la mayor operación de robo de desfalco en contra de todo el pueblo de venezuela porque es expensas del pueblo de venezuela rápidamente se dieron cuenta ya en los primeros meses del año 2019 que no iban a lograr derrocar a un gobierno que había sido electo por el pueblo de venezuela en libérrimos comisos ya lo sabían y por eso se dedicaron a ese robo brutal fíjense que en esa reunión de junta de condominio así lo digo porque se reúnen en el salón de fiesta de un edificio y generalmente en los salones de fiesta de los edificios se reúne la junta de condominio de ese edificio la asamblea nacional se reúne aquí en el parlamento federal legislativo pero ellos que votaron a leopoldo lópez que votaron a rabel que votaron votaron al matacuras también cerraron telesur antes de abrirla a lo que no renunciaron fue al billete y entonces se empezaron a repartir la plata esto que voy a leer la fuente es directa del gobierno de Narnia se asignaron año 2020 2021 382 millones de dólares hay unas cosas dantescas brutales como que por ejemplo a los que ellos llaman los héroes de la salud les asignaron 36 millones 600 mil dólares yo quiero que alguna enfermera que tanto luche en estos hospitales de Venezuela en los CDI en los ambulatorios tipo 1 en los ambulatorios de barrio adentro las médicas y los médicos me digan cuál médico cuál enfermera cuál enfermero cuál vioanalista recibió un centavo de estos 36 millones de dólares se los robaron todos para el fondo de liberación de liberación de sus propias finanzas de liberación que permite al hermano de Guaidó comprarse penjaos como arroz en Florida de liberación de Leopoldo López que vive en un piso de 12 mil 500 euros mensuales de liberación de Julio Borges de liberación de Henry Ramos Aluc quien por cierto dijo prefiero lo dijo tenemos el testimonio de varios periodistas que lo escucharon prefiero la monarquía de Guaidó que la república bolivariana de Venezuela Henry Ramos Aluc las sombras de la ignominia te van a acompañar hasta el fin de tus días a la asamblea nacional se repartieron 8 millones de dólares seguridad y defensa que nos los manden 8 millones los necesitamos para terminar el edificio de pajaritos que ellos destrozaron seguridad y defensa de la democracia 23 millones de dólares fuente gobierno de Narnia esto es la fuente esto fue lo que ellos se repartieron hace dos días junta directiva CBG 198 mil dólares bandes 198 mil dólares en total la bicoca de 332 millones 873 mil 775 dólares de los cuales el malbañado ejecutó algo así como 290 millones y quedaron 49 millones todo eso en cuentas depositadas en los Estados Unidos de Norteamérica de dinero que le pertenecen a Venezuela que no se saben dicen los representantes de Narnia que no saben dónde están 49 millones que parece que el malbañado sencillamente se los embolsilló directamente agrégueselo a eso 841 millones de dólares que dice España que dice Colombia que dice el gobierno de Estados Unidos que le entregó a Guaidó para ayudas humanitarias me pregunto yo aquí que un venezolano o venezolana me diga si un tapabocas si una dosis de vacuna si una caja de clap si un paquete de arroz si un antibiótico si una sutura si una membrana para diálisis si un hipoglicemiante si una ampolla de insulina ha sido comprada para venezolanas y venezolanos con estos 841 millones de dólares ustedes saben a cuánto asciende la suma solamente en el 2020 y el 2021 que recibieron estos ladrones estos maulas 1223 millones de dólares pero antes de mencionarle otra cosa que quiero hablar con ustedes aquí está un periodista profundamente opositor que en el espectro podría ser catalogado como un periodista de derecha llamado Eugenio Martínez que dice quiero hacer 25 interrogantes y las interrogantes son a dónde fue los 382 millones de dólares qué pasó con la plata de la ayuda humanitaria cuántas vacunas fueron compradas la respuesta te la puedo dar yo Eugenio nada ninguna se la robaron todos a dónde fue a Fort Lauderdale a Washington a Nueva York pregunta por el apartamento que tiene Carlos Vecchio en Washington y el apartamento que tiene Nueva York pregunta a Julio Borges por la quinta que tiene en Bogotá pregunta a Leopoldo López por la vida de multimillonario que hace en Madrid es así de sencilla la respuesta más de 1.600 dólares por minuto recibió Guaidó en el año 2021 pero ayer ustedes saben que cada cierto tiempo con un profundo bostezo la administración Biden abre una gaveta donde hay un modelo de tuit de reconocimiento no sé qué reconocemos la lucha no sé qué cosa es el mismo tuit cada seis meses cada cuatro meses llaman a un señor allá del departamento en qué gaveta está aquí pero seguro aquí no está buscara allá aquí está estaba sosteniendo una mesa aquí porque estaba desnivelada sacan el modelo de tuit y lo publican y lo redactan reconocemos etcétera y me imagino que seguirán así no sé reconociendo ya la monarquía como dijo Ramos Alú la monarquía de este señor pero lo importante de este tuit que dice lo mismo siempre es la parte final porque Estados Unidos su gobierno a través de un comunicado del departamento de estado dice que le han entregado a Juan Guaidó 1,9 mil millones 1,900 millones 119 millardos en asistencia humanitaria económica de desarrollo y de salud en conclusión si sumamos 1,9 millones más 1,9 millardos más 1,2 millardos estamos hablando de 3,100 millones de dólares que estos ladrones han recibido para que ustedes tengan y el pueblo de Venezuela sepa una noción exacta del nivel de barbaridad con esos 3,100 millones de dólares se hubieran podido comprar 442 millones de dosis de vacuna contra el COVID-19 hubiéramos podido vacunar a toda América Latina y el Caribe con esa plata que esos ladrones se robaron o para utilizar otro ejemplo con esa plata hubiéramos podido estar vacunando a las venezolanas y venezolanos contra el COVID-19 por 22 años solamente como ejemplo y por reducción al absurdo porque mientras se estaban robando esa plata confiaban y tenían la certeza de que el gobierno bolivariano del presidente Maduro no iba a lograr afrontar el inmenso reto que se le presenta a un país combatir contra la más feroz pandemia que ha tenido la humanidad en 100 años la del COVID-19 absolutamente bloqueado y sin acceso a ningún tipo de recursos cuando se habla de milagros y se habla de milagros económicos miren este milagro económico que recuperó la vida que cuidó la vida de millones de venezolanos y de venezolanos y que a pesar de tantas dificultades jamás le preguntó a nadie diputados y diputadas de la oposición que piensa usted por quien va a votar usted cual es su cosmovisión política no tenemos vacunados al 84% de la población de Venezuela al 90% de la población de Venezuela y ahí seguramente habrá algunos opositores que fueron vacunados y vacunadas también sin preguntar le absolutamente nada y sin cobrarle absolutamente nada podría seguirme explayando en un análisis de la barbarie esta asamblea nacional escogió conformó en el mes de enero del año 2021 una comisión especial que se encargara de investigar los terribles crímenes contra la república perpetrados por las juntas directivas que desde aquí instrumentaron todo tipo de agresiones en el día de hoy y frente al pueblo de Venezuela ordeno a esa comisión especial que coordina el diputado José Brito que incorpore en un lapso de siete días los delitos que se perpetraron hace dos días y que son confesados por los propios autores de esos delitos porque si usted se reúne con otros cómplices de robo y dice 20 millones para ti 8 millones para ti 300 millones para mí está cometiendo el delito de robo y sobre todo y más grave aún de robo al pueblo de Venezuela ya está bueno se acabó tienen que responder ante la justicia con el eufemismo de protección de activos perpetran el más grande robo contra la república que haya conocido la historia de este país y me atrevo a decir la historia de este continente con el eufemismo de protección de activos le entregaron monómeros a Iván Duque con el eufemismo de protección de activos le entregaron CITGO al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y es cuestión de tiempo para que le entreguen CITGO a lo que ellos llaman los deudores con los que ya se acordaron y de los que ya recibieron millones de dólares según consta en un tribunal de Delaware con el eufemismo de protección de activos Guaidó recibió directamente 382 millones de dólares y tanto que se jacta la administración y el gobierno de los Estados Unidos del respeto a la justicia al derecho a los tribunales yo pregunto y pregunto directamente al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica ¿no le duele la plata de los contribuyentes norteamericanos que se robaron estos maulas? eso no es un delito en los Estados Unidos de Norteamérica que las ayudas por 800 millones de dólares que mandó la USAID no haya llegado absolutamente un dólar para comprar absolutamente ni una mascarilla para ni un solo venezolano o venezolana se van a hacer la vista gorda en el odio que sienten hacia el derecho de este pueblo a ser libre se van a hacer la vista gorda respecto a esto o algún representante o algún senador o senadora en algún momento esgrimirá la misión para la que fue electo y va a preguntar esa plata a donde se fue la plata que le pertenece a los contribuyentes de los Estados Unidos a donde se fue que se hizo con esa plata como se ayudó con que se ayudó si hasta cuando estábamos en el llamado diálogo de México que por cierto quiero mandar en ese sentido un mensaje basta de hipocresía con el tema del diálogo nosotros nosotros fuimos a ese diálogo limpios de corazón como hemos ido a todos los procesos de diálogo que hemos conformado con los sectores de la oposición venezolana pero no vayan a un diálogo para después sabotear internamente ese mismo diálogo no propongan no propongan un diálogo para después de manera intestina atacarlo directamente como lo hizo la primera ministra de Noruega como lo hizo el departamento de justicia de los Estados Unidos de Norteamérica que cometió la barbaridad de secuestrar a un representante diplomático de la república bolivariana de Venezuela nuestro diplomático Alex Zapp que además es representante directo miembro pleno de la delegación ante la mesa de diálogo de México ¿quieren diálogo? basta de hipocresía ¿quieren diálogo? liberen de inmediato a Alex Zapp para que se incorpore a la mesa de diálogo con las oposiciones venezolanas ¿quieren diálogo? detengan de robarse dineros que no le pertenecen y devuélvanle al pueblo de Venezuela el dinero que ustedes se robaron los activos que se están robando el oro de Inglaterra monómero sigo si quieren diálogo pasen por reconocer que cometieron un gravísimo error y cometieron crímenes contra la república bolivariana de Venezuela no hay diálogo con hipocresía un diálogo puede ser profundamente positivo para una república si se hace limpio de corazón pero con qué cara se sienta uno con unos representantes de sectores de la oposición y le dice mira necesitamos que nos pongamos de acuerdo para comprar unas vacunas pero resulta que el jefe de esa delegación se embolsilla 382 millones de dólares y dice que no hay ni un centavo para comprar vacuna para qué entonces para qué si quieren diálogo respeten si quieren diálogo liberen alexar si quieren diálogo devuelvan el oro que nos tienen que se robaron si quieren diálogo devuelve los 3.100 millones de dólares que te dieron Juan Guaidó si quieres diálogo devuelve monómeros devuelve CITGO y voy a repetir algo que ya dije exactamente hace un año un diálogo con impunidad está condenado al fracaso un diálogo sin que se responda ante la justicia de Venezuela de quien quiera que haya cometido crímenes contra Venezuela no va a poder cristalizar en acuerdos duraderos y perdurables si quieren diálogo empiecen por reconocer que esos graves errores que cometieron perfilan y prefiguran graves crímenes contra la república retos muchos tenemos que concentrarnos este año dos mil veintidós en trabajar y profundizar la revolución judicial que tanto ha avanzado de la mano de su coordinador mi hermano el diputado Diosdado Cabello Rondón profundizar profundizar porque es la letra constitucional la que estamos haciendo viva en este proceso que va a incluir la selección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y la magistrada y que va a incluir una renovación total del aparato de justicia y la administración de justicia continuar elaborando leyes de protección de derechos humanos y leyes de adecuación de la modernidad venezolana sobre la administración de justicia en Venezuela este tiene que ser el año en que logremos diputado Pedro Carreño la nueva ley orgánica penal para sustituir al antiguo código orgánico procesal penal este debe ser el año de continuar profundizando los derechos humanos sobre todo de nuestras mujeres de nuestras abuelas y abuelos de nuestras niñas y niños los derechos humanos sociales políticos de género económico año de leyes económicas para acompañar el gigantesco esfuerzo de recuperación que ha emprendido el gobierno del presidente Nicolás Maduro y perdónenme que me vuelva sobre el ejemplo del tweet que estaba debajo de una mesa ellos siempre dicen no Venezuela que está sumida en la más grave crisis económica yo no sé qué fue lo que vieron ellos el 24 de diciembre del año 2021 yo vi una cosa muy diferente no sé qué es lo que ellos consideran así al contrario los sondeos de opinión están mostrando que la gente por ejemplo los que le pagan a Guaidó los meseranes etcétera que le pagan a Guaidó el que vive en Miami rabian lanzan espumarajo de rabia por el hecho de que los venezolanos estemos recuperando la prosperidad la alegría el derecho a la vida entonces necesitamos leyes económicas para acompañar todo este proceso un solo ejemplo la ley de las zonas económicas especiales tiene que ser aprobada este primer trimestre del año 2022 cuando le digo a la comisión especial que revise estos últimos crímenes de hace 48 horas es para que ese informe le sea presentado al fiscal general de la república la próxima semana y el fiscal general de la república actúe en consecuencia las dos leyes comunales que ya aprobamos en primera discusión la ley de las ciudades comunales la ley del parlamento comunal para profundizar la democracia que curioso que hay sectores de la derecha que se la pasan hablando de democracia y se la pasan hablando de elecciones pero cuando uno establece iniciativas para profundizar el proceso democrático en Venezuela se asusta no que le va a quitar le va a quitar responsabilidades a los alcaldes a los gobernadores no solamente es falso sino que evidencia que si ellos creen que eso es así cuando tienen alcaldes y gobernadores son alcaldes y gobernadores que trabajan a espaldas del pueblo porque no deberías tenerle miedo a los consejos comunales en las comunas quien sabe lo que realmente está pasando en el barrio quien sabe lo que realmente está pasando en la comunidad quien sabe cuáles son los servicios públicos que tienen que resolverse de manera inmediata y que muchas veces se puede resolver fácilmente solamente con iniciativa con fuerza con voluntad con tesón son quienes viven en el barrio quienes viven en la calle quienes viven en la organización queridas hermanas y queridos hermanos ya ayer lo dijo el presidente Maduro y hoy lo recalcó mi hermano Diosdado Cabello debemos sentirnos orgullosos por la recuperación de la institución parlamentaria más allá de cualquier ejercicio de falsa humildad debemos sentir con ventura que ustedes mujeres y hombres lograron algo que resultaba sumamente completo volver a tejer la red institucional de este parlamento yo me atrevo a decirles y a proponerles con el venir de las décadas siguientes alguna vez algún nieto o alguna nieta les preguntará cómo fue ese año de rescate del parlamento del año 2021 y ustedes podrán decirle con el orgullo que se merecen yo estaba allí yo llegué allí cuando eso estaba destruido y ahora se volvió a recuperar para el servicio del pueblo de Venezuela pero eso no es suficiente no es suficiente hagámonos una autocrítica sobre todo me refiero a mis compañeros de bancada de la brigada 256 falta más calle falta más asambleas populares faltan más reuniones de cancha faltan más recorridos por urbanizaciones faltan más caminatas por los barrios faltan más preguntas pero sobre todo falta más escucha porque ese pueblo que los eligió a ustedes diputadas y diputados de Venezuela los vio por las calles de su circuito de sus estados y del país recorriéndole haciéndoles una propuesta que condujo al voto y a la elección de ustedes como diputadas y como diputados en consecuencia están obligados y obligadas a regresar a ese pueblo a las catacumbas del pueblo como las llamó Hugo Chávez a regresar a estar allí a no irse nunca de allí de manera que cuando ustedes vengan aquí no vengan solo con su nombre con su espíritu con su alma y con su intelecto sino que sean millones como decía Eva Perón que sean millones de quienes confiaron y todavía confían en ustedes si no quedaremos solamente para el ejercicio legislativo palaciego de unas leyes buenas otras regulares otras no tan buenas pero completamente divorciados del verdadero sujeto de la voz de ustedes en el momento que ustedes fueron electos diputadas y diputados dejaron de tener voz propia y es sustituida por la voz del pueblo que los eligió como diputadas y como diputadas más calle más asamblea más consulta yo siento y perdónenme el comentario autocrítico que hemos aprobado leyes buenas para el pueblo de Venezuela y me pregunto y les pregunto queridas diputadas y queridos diputados las conoce realmente ese pueblo conoce la ley de protección a las adultas y a los adultos mayores conoce la ley contra el maltrato infantil conoce la ley para una vida libre de violencia de nuestras mujeres venezolanas conoce la ley de amparo que se reformó conoce el código orgánico procesal penal que se reformó lo conoce realmente conoce la ley de teatro nuestras culturas y nuestros cultores la ejecutan la desarrollan una ley sin pueblo es como un árbol sin raíces y sin hojas es un llamado que debemos hacernos todas y todos y tenemos tiempo para hacerlo tenemos tiempo porque yo sé que ustedes se van a sus comunidades y están en sus comunidades pero pareciera que el trabajo que importa es el que se muestra aquí en televisión los martes y los jueves y el otro y el de la asamblea de barrio y ustedes me dirán no pero es que no me cubren los medios de comunicación ustedes todos tienen teléfono me consta y todas pueden grabar un videito guardar un videito todos tienen teléfono ok Ricardo se quedó sin teléfono ok es el ejercicio del parlamentarismo de calle como tanto le gustaba decir a nuestro hermano Darío Vivas en lo real no en el montaje no en el toldo la tarima y las sillas no porque si algo nos han enseñado estos sátrapos que casi acaban con el parlamento es que mantuvieron su posición ideológica de absoluto desprecio al pueblo porque en su vida fueron a hablar con nadie de nada en cinco años estamos obligados a irnos a las calles más a mostrarnos más en las calles y a mostrar a la gente que con nosotros está aquí expresándose como venezolana y como venezolano mañana 6 de enero nos quedaremos esperando con una sonrisa triste la crónica de este día escrita por Earle Herrera mañana 6 de enero estaremos pensando que este próximo jueves 7 nos estará aquí Earle defendiendo nuestra Guayana Esequiba defendiendo nuestro derecho a la cultura nuestro derecho a la risa nuestro derecho a la ternura es curioso no es muy frecuente que un hombre de letras que un poeta que un narrador del nivel y del estirpe de Earle Herrera tenga también esa fuerza y esa valentía para enfrentarse a los sectores más deleznables de la política venezolana en octubre del año 16 cuando campeaba la sonrisa de las hienas en este parlamento Earle se paró aquí y les dijo cada vez que ustedes han tratado de violentar la constitución aprobada por el pueblo de Venezuela en referéndum han sido derrotados por este mismo pueblo y así lo volverán a hacer Earle pudiste ver cumplir a tu palabra pudiste ver que esa sentencia que les arrojaste a las hienas poco tiempo después se hizo realidad y este pueblo derrotó la ignominia Earle en su poesía era sobre todo un poeta amoroso en su poesía era principalmente un poeta íntimo muy tierno y uno de sus primeros poemarios que se llama piedra derramada tiene este poema que siempre me ha acompañado porque desde muy joven yo y también muy joven él tanto admirábamos al poeta al narrador al cronista al filósofo al periodista se llama voces hay voces que nos llaman desde adentro voces que en otros tiempos nos llamaron todavía desde afuera pero nunca alcanzamos a oírlas en el sueño allí se siguen alternando de ambos lados del sueño y yo sé que Arle Herrera expresaba y profusaba una profunda admiración por el poeta del pueblo el diputado Andrés Eloy Blanco y una vez yo le pregunté cuál creía él que era el poema político más importante de Venezuela o uno de los más importantes y me dijo Angostura de Andrés Eloy Blanco y hoy cumplido el proceso de refundación de esta asamblea nacional y afrontando como debemos afrontar los retos del parlamentarismo de calle de la asamblea nacional los retos de volver a las catacumbas del pueblo y quedarnos allí y nunca más salirnos de allí traigo un poema que fue escrito al más grande congreso que haya conocido la historia de esta república el congreso de Angostura y allí Andrés Eloy se refiere al libertador subiendo las escalinatas del congreso para dirigirse a los representantes al congreso de Angostura y Andrés Eloy refiriéndose a Bolívar dice y cuando subió la escalera hacia la cumbre del congreso y cuando volvió hacia la playa con la república en el pecho que fue Orinoco aquella luz que te encrespó los músculos y te erizó los nervios y sacudió tus ondas fibras desde la planta de Maipures hasta el puño de Macareo no era la patria acaso no era la patria misma la patria secular que te nació en tu seno y vivirá en los siglos eterna como el mundo porque si un día se nos muere te devolverás del océano la patria no morirá la patria estuvo amenazada estuvo amenazada de muerte y solo la sagacidad la tenacidad la valentía y la capacidad de resistencia de este pueblo es lo que nos permite decir al día de hoy que el Orinoco no se devolverá del océano porque esa patria que tenemos prendida aquí en el pecho vivirá para siempre gracias diputadas gracias diputadas culmina su primer discurso como presidente ratificado del parlamento venezolano para el año 2022 el diputado doctor Jorge Rodríguez en el que señalaba los importantes desafíos que tiene este importante poder del estado durante el año que está comenzando en este momento reflejaba que una de las tareas si nos hace informar si hay un punto adicional en el orden del día más nada en el orden del día ciudadano presidente entonces se levanta la sesión nos vemos el jueves 11 de la mañana puntuales como siempre de esta forma culmina esta sesión de instalación del parlamento venezolano señor diputados acicalarse para la foto oficial en las escalinatas del congreso precisamente esta foto oficial a la que está convocando el presidente el presidente venezolano es la clausura a esta importante sesión de instalación que se desarrolla en este momento en el palacio federal legislativo y es el paso siguiente que deben cumplir los parlamentarios y parlamentarias una vez también rendidos los honores militares a quien han sido rectificados y elegidos como autoridades del poder legislativo venezolano todo esto está señalado está pautado dentro del reglamento interior y de debate de la asamblea nacional como resumen podemos compartir con ustedes que ha sido ratificado el doctor Jorge Rodríguez como presidente del poder legislativo venezolano la diputada Iris Varela también como primera vicepresidenta de la asamblea nacional y en el caso de la segunda vicepresidencia de este poder legislativo hay una nueva autoridad y es precisamente la diputada Vanessa Montero que a partir de este momento integra la junta directiva de la asamblea nacional también los cargos de secretaria y subsecretaria han sido ratificados según la votación de la plenaria parlamentaria en las responsabilidades de Rosalba Gil e Inti Hinojosa que durante el 2021 también pudieron ejecutar estas responsabilidades dentro del palacio federal legislativo y debido a su eficiente trabajo han sido ratificadas el día de hoy nosotros por supuesto vamos a estar dándole los detalles de lo que ha sido esta sesión de instalación dentro del hemiciclo de sesiones del palacio federal legislativo donde el poder popular ha sido convocado como invitado especial para acompañar a los legisladores y legisladoras en el cumplimiento de los protocolos establecidos por la constitución de la república bolivariana de Venezuela y también por el reglamento interior y de debate de la asamblea nacional para la instalación de lo que tiene que ver con el inicio del periodo de sesiones 2022 y también de la elección de la junta directiva de la asamblea nacional nosotros por supuesto vamos a seguir esta cobertura y vamos a hacer en este momento un contacto con nuestra compañera Graya Cacela ella se encuentra en el patio de los jardines del palacio federal legislativo y nos estará ahondando los detalles de lo que va a ser esta foto oficial que poco a poco vemos como las escalinatas del palacio federal legislativo frente al salón líctico comienza a llenarse de diputados y diputadas que acaban de presenciar y que han sido convocados el día de hoy a esta sesión inaugural del palacio federal legislativo y lo que tiene que ver con el inicio legislativo del 2022 nos vamos contigo como se vive este primer día de actividad legislativa allá a las afueras del hemiciclo protocolar si muchísimas gracias Giseth en efecto ha quedado instalado el periodo ordinario de la asamblea nacional para el año 2022 2023 acá el ambiente como tú lo has dicho los jardines del palacio federal legislativo acompañados por el poder popular que está presente una vez más desde el rescate de la institucionalidad de estos espacios se ha hecho frecuente que el pueblo esté acá presente en este día por demás histórico donde ha sido además ratificado Jorge Rodríguez el doctor Jorge Rodríguez como presidente de la asamblea nacional primera vicepresidenta Iris Varela y segunda vicepresidenta del parlamento venezolano Vanessa Montero abriendo pues estos espacios además para la juventud para una joven que además ha estado al frente del movimiento Somos Venezuela ocupa a partir de hoy esta segunda vicepresidencia la secretaría Rosalba Gil y también subsecretaria Inti Hinojosa a partir de este momento como lo mencionabas Giseth hay grandes retos para este año 2022 en esta nueva etapa la que ha llamado el presidente constitucional Nicolás Maduro una gran responsabilidad una gran tarea que tiene la brigada 256 como lo ha llamado el presidente Nicolás Maduro el parlamentarismo de calle activar a cada uno de los diputados a que lleguen a cada espacio a cada comunidad a cada rincón así como lo decía también el presidente del parlamento venezolano el doctor Jorge Rodríguez en una sesión que pues ha permitido ya lo que se abre este año parlamentario lo que serán cuáles son esos grandes retos y desafíos en materia de leyes para el beneficio del pueblo venezolano pero además lo que supone el compromiso de cada uno de los que conforman el bloque parlamentario de la patria pero además también los que conforman la fracción de la oposición venezolana que están acá presentes en breves minutos estaremos pues presenciando desde estos espacios en la escalinata la foto oficial de los 277 diputados que conforman en el parlamento venezolano recordemos que uno de los grandes logros pues ha sido la incorporación de más diputados antes eran 163 ahora 277 desde el año 2021 también rescatando las palabras del doctor Jorge Rodríguez durante su discurso precisaba dónde están ellos ahora se refería a la gestión anterior a quienes han robado los activos del país a quienes han promovido la violencia se atrevía a decir que la mayor operación de desfalco de dinero en contra del pueblo venezolano daba cifras además impactantes de la cantidad de dinero que se han robado hablamos al frente Juan Guaidó 1223 millones de dólares dónde está ese dinero por lo que han llamado a la comisión creada en enero del año pasado a investigar estos crímenes estos robos estos actos de corrupción que deben tener responsables y que deben pagar ante la justicia venezolana ha sido enfático Jorge Rodríguez al tiempo que decía 3.100 millones de dólares que ha también robado Juan Guaidó y el pueblo se pregunta dónde está ese dinero con eso podían vacunar a toda América Latina o incluso vacunar a los venezolanos por 22 años así será precisamente la cantidad la cantidad de dinero que ha sido robado pero también ha instado al trabajo al parlamentarismo de calle avanzar en la revolución judicial seguir aprobando leyes para la defensa de los derechos humanos avanzar hacia la ley orgánica penal hacia la ley de zonas económicas especiales así como también presentar un informe al fiscal general de la república para dar detalles de lo que ha sido robado al pueblo venezolano Giseth Graia el trabajo que ha sido desarrollado durante el día de hoy que como lo establecen las leyes de la república también el reglamento interior y de debate que ha sido cumplido a cabalidad en esta sesión de instalación durante el primer discurso que emitiera el presidente del parlamento venezolano doctor Jorge Rodríguez que forma parte de los lineamientos que estuvo estableciendo que ya tú referías algunos de esos detalles que fueron esbozados por la máxima autoridad del poder legislativo venezolano también está la creación de leyes que acompañan a la república bolivariana de Venezuela en esta recuperación económica que ya está dando sus primeros pasos una de ellas es precisamente la ley de zonas económicas especiales que ya ha sido aprobada en primera discusión que ha sido sometida a una amplísima consulta pública en la que incluso ha participado el primer mandatario nacional presidente Nicolás Maduro Moro y ha dado por supuesto sus recomendaciones el día de ayer también el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro exhortaba al poder legislativo venezolano que durante el 2022 los instrumentos jurídicos que trabajara que aprobara estuvieran acompañados de un plan de acción precisamente para que una vez aprobados y sancionados estos instrumentos jurídicos tuvieran la posibilidad para ejecutarse en el territorio en la comunidad y que el pueblo pudiera recibir los beneficios del trabajo el arduo trabajo que desarrollan los parlamentarios y parlamentarias dentro y fuera del hemiciclo de sesiones del palacio federal legislativo gracias así es Gise tú comentabas algo muy interesante al inicio de esta transmisión lo que fue la conformación de las 15 comisiones una de ellas que tiene que ver precisamente con esa comisión para el diálogo y la reconciliación nacional durante su discurso el presidente del parlamento venezolano el doctor Jorge Rodríguez textualmente sentenciaba quieren diálogo pero deben liberar de inmediato al diplomático Alec Saab también quieren diálogo pero deben responder por el dinero que ha sido robado a cada uno de los venezolanos y una frase impactante no hay diálogo con hipocresía diálogo con impunidad está condenado al fracaso lo ha dicho el presidente del parlamento Jorge Rodríguez interesante Gise porque el gobierno revolucionario si se quiere el presidente Nicolás Maduro ha realizado más de mil llamados al diálogo desde que está al frente de la presidencia desde acá desde la asamblea nacional también se ha abierto ese mecanismo pero hay acciones de la ultraderecha que han frenado por completo la continuidad del diálogo Gise claro eso lo señalaba el doctor Jorge Rodríguez presidente del parlamento nacional que además en los diálogos instalados en México con la mediación de Noruega recibió la responsabilidad plenipotenciaria de ser el que dirigía la delegación venezolana del gobierno de Venezuela ante esos diálogos que por supuesto tuvo un seguimiento total de lo que fueron cada una de las conversaciones cada una de las gestiones que se hizo para poder consolidar ese espacio de diálogo que lamentablemente fue torpedeado fue saboteado por la derecha internacional que se negaba a la posibilidad de que entre venezolanos consiguiéramos los acuerdos necesarios para avanzar y para subsanar tanta agresión que ha sufrido la nación bolivariana en los últimos años por eso precisamente decía el presidente del parlamento venezolano de que no hay diálogo con hipocresía porque mientras que se desarrollaban esas jornadas intensas de trabajo en México seguían las acciones seguían las agresiones contra Venezuela y obviamente eso fue lo que terminó de eliminar y sabotear esa posibilidad que tanto nos había costado a nosotros los venezolanos y que el parlamento nacional jugó un rol fundamental con la instalación de esta comisión especial de diálogo paz y reconciliación donde todos los factores políticos de este país pudieron tener su intervención pudieron esbozar sus ideas sus visiones acerca de lo que debía ser todo este proceso de reconciliación de buscar puntos de confluencia por el bien de la nación así tal cual dice además que llama muchísimo la atención lo que ha sido esta cantidad de dinero que ha sido robada al pueblo venezolano mil doscientos veintitrés millones de dólares donde está ese dinero se abren pues las investigaciones ha sido encomendada esta tarea a quien preside esta importante comisión para investigar estos actos de corrupción hay que entregar un informe lo más pronto posible al fiscal general de la república el doctor William Saab y tiene que haber responsables la justicia debe prevalecer acá en Venezuela y en eso ha sido bastante enfático el doctor Jorge Rodríguez pero además hay grandes retos para este año dos mil veintidós que están relacionados también con que cada uno de los diputados GICET se desplieguen en todo el territorio nacional no basta decía el doctor Jorge Rodríguez con las sesiones los martes y jueves es importante mostrar ese trabajo que se realiza diario en cada comunidad y coincide con el llamado que ha hecho el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro más calle más comunidades atender al pueblo ¿cuáles son esas necesidades más sentidas en medio de una pandemia que ha sido bastante bastante fuerte para el mundo? Sí, precisamente la comisión que tú reseñabas que investiga los daños perpetrados a la nación por miembros o la junta directiva de la asamblea nacional que estuvo en funciones durante el año dos mil quince al dos mil veinte encabezada por el diputado de oposición José Brito ha realizado una ardua investigación durante todo este año dos mil veintiuno en las que han participado expertos organizaciones no gubernamentales que se han dedicado a investigar a sistematizar cada uno de estos actos de agresión que ha sufrido nuestra nación y que uno de los más afectados es precisamente el ámbito económico como recursos activos que pertenecen a los venezolanos y a las venezolanas han sido robados confiscados congelados bajo diversas concepciones pero definitivamente esto ha sido un robo a la nación que ya ha sido investigado sistematizado por esta comisión especial que tiene que acelerar el paso y comenzar a establecer las gestiones necesarias con las autoridades del ministerio público para comenzar a establecer responsabilidades a esas personas que han cometido estos actos contra la nación ya basta de impunidad ya está bueno así señalaba el diputado presidente de la asamblea nacional doctor jorge rodríguez que al finalizar este discurso convocaba una vez más a los diputados y diputadas a acercarse al pueblo y a estar en compañía en este durante esta asamblea nacional durante el año 2021 el parlamento venezolano funcionó bajo una metodología de 7 más 7 y la convocatoria siempre fue la misma que si en una semana estaban acá en Caracas para cumplir con el mandato de estar presente en las sesiones extraordinarias ordinarias en las comisiones permanentes especiales a las que han sido designados durante la semana que no que estaban como de reposo se quedaran en sus estados precisamente a mantener el contrato y a seguir enarbolando ese principio de el quehacer parlamentario que de alguna forma caracteriza la revolución bolivariana que es el parlamentarismo de calle así es y también rescatando las palabras del jefe del bloque parlamentario de la patria el diputado Diosdado Cabello precisaba los venezolanos quieren vivir en paz sin embargo el peligro está latente el imperialismo es el enemigo de los pueblos a la brigada 256 nos toca mucho trabajo junto al pueblo el clima de respeto ha imperado en la asamblea nacional y eso es bueno para el país y la propuesta de la brigada 256 de la fracción revolucionaria seguirá trabajando junto al pueblo vemos esta imagen histórica desde los jardines del palacio federal legislativo con los honores militares a la nueva junta directiva del parlamento venezolano archivo morir poser enero grab lugas director la con el 20 de la la cabeza mujeres decir sobre las mujeres aquellas que eder Vemos cómo los integrantes de la Junta Directiva Nacional se desplacan por los jardines del Palacio Federal Legislativo en compañía del diputado Diosdado Cabello, jefe del Bloque Parlamentario de la Patria, y el diputado Pedro Carreño, presidente de la Comisión Permanente de Política Interior. En este momento, las nuevas autoridades del Poder Legislativo reciben los honores militares correspondientes a unas autoridades de su investidura. A través de las imágenes que les ofrecemos en venezolana de televisión, podemos ver al presidente del Parlamento Venezolano, doctor Jorge Rodríguez, la primera vicepresidenta, Iris Ibarela, la segunda vicepresidenta, Vanessa Montero, la secretaria de la Asamblea Nacional, Rosalba Díaz, y la subsecretaria ratificada el día de hoy por la votación de la plenaria parlamentaria Inti y Nojosa, quienes ya se suman a los diputados y diputadas que se encuentran en el fondo cubriendo todas las escalinatas del Palacio Federal Legislativo para tomar la foto oficial que sellará todo lo que ha sucedido el día de hoy dentro del Palacio Federal Legislativo. El periodo legislativo 2022-2023, himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo. Con vista a la nueva directiva de la Asamblea Nacional, atención presente, ¡or! ¡Gracias! 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 que ha sido precisamente la instalación del periodo ordinario para el 2022-2023. De inmediato la foto oficial de la nueva junta directiva, reelecto el presidente del Parlamento venezolano, el doctor Jorge Rodríguez, así como también la primera vicepresidenta Iris Varela y la segunda vicepresidenta Vanessa Montero. Por mayoría absoluta, a partir de este momento, iniciará este nuevo ciclo de sesiones en la Asamblea Nacional y tienen ustedes lo que será esta foto oficial en las escalinatas del Palacio Federal Legislativo amenizada por el Grupo Experimental Nuestra América de la Parroquia 23 de Enero. Vemos cómo alzan el puño los parlamentarios y parlamentarias para posar para esta foto oficial que es la clausura a este acto de instalación del periodo parlamentario 2022 en el que han ratificado algunas de las autoridades que conformaban la junta directiva durante el 2021 y también han incorporado durante este periodo de sesiones para el año 2022 a Vanessa Montero en la segunda vicepresidencia del Parlamento venezolano. Cubren las escalinatas los 277 parlamentarios y parlamentarias que fueron convocados y participaron de forma activa en esta sesión de instalación votando cada una de las propuestas que fueron puestas sobre la mesa para quienes van a liderar el trabajo parlamentario durante el año 2022. Varios compromisos se han asumido durante esta instalación y es precisamente profundizar el trabajo parlamentario a hacer más leyes que garanticen la protección del pueblo venezolano, de la mujer, del hombre, de los niños, de la patria y también comenzar a consolidar ese trabajo que ya inició la comisión creada por el presidente de la República para profundizar la revolución del poder judicial y que va a continuar de manera eficiente durante este año. Ese ha sido el compromiso enarbolado por los parlamentarios y parlamentarias durante esta sesión de instalación que ya está llegando a su punto final el día de hoy, Graya. Así es, Giselle, rescatando en este contexto histórico lo que podemos compartir a través de la pantalla de venezolana de televisión tras esta fotografía oficial, también el rescate de la institucionalidad del parlamento venezolano al servicio del pueblo. Como lo decía el presidente constitucional Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional pisó fuerte el año 2021. Bueno, Giselle. Bien, Graya, con estas informaciones y con las imágenes que les ofrecemos a través de venezolana de televisión, nosotros vamos a dar final a la transmisión en la que estuvimos compartiendo todo lo que ocurrió aquí en el Palacio Federal Legislativo correspondiente a este inicio de año parlamentario 2022. Con estas imágenes nosotros vamos a retornar con ustedes, compañeros, a los estudios. Adelante. Así es, le agradecemos a nuestras compañeras Graya, Cacela y Giselle Cabreras del Palacio Federal Legislativo. Día histórico para la democracia, para la República Bolivariana de Venezuela, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana y el Reglamento de Interior y Debate del Poder Legislativo venezolano. Queda instalado formalmente este periodo de sesiones 2022-2023 en el Palacio Federal Legislativo.